Gracias compañeros, saludos oyentes de Monumental a Radio de Costa Rica. El doctor Alejandro Ramírez nos confirma, las de Senados en el equipo nacional. Y aquí afuera, doctor, a ver un poco sobre el caso del portero Bolívar y también el video por él. ¿Qué tipo de acción tienen en el doctor? Gracias al doctor Alejandro Ramírez, el médico de la selección, directamente del proyecto Gol, acaba de terminar la práctica del equipo nacional. Y obviamente queda afuera, llega Dani Carvajal y en el caso del portero no hay ningún convocado. Es lo más importante hasta ahora para todos los oyentes del noticiero deportivo Monumental. Gracias. 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 Gracias.